Música Ser una ciudad con tantas amenazas como volcanes, terremotos, inundaciones, deslizamientos, sismos, incendios forestales, entre otras, convirtió Manizales en un laboratorio de aprendizaje e interés para el BIT. Han decidido venir a Colombia y en particular a Manizales para hacer su propio curso de formación, de capacitación, pero al mismo tiempo conocer cómo ha sido el papel de la universidad y cómo ha sido el proceso de gestión del riesgo en la ciudad de Manizales. ¿Por qué? Porque aquí como ha habido problemas y dificultades también hay casos ejemplares, realmente situaciones que desde hace más de 20 años se han venido trabajando en Manizales y la universidad juega un papel muy importante porque es como el alma técnica que tiene la ciudad en estas temáticas de gestión del riesgo. Los funcionarios de esta institución son economistas que efectúan los préstamos de los créditos en todos los países. Por tanto, este aprendizaje es de gran relevancia para que ellos promuevan acciones similares a las que se han hecho en el ámbito local. Aquí en Manizales hay más amenazas, tantos sismos, deslizamientos, inundaciones, incluso por problemas de cambio climático un poquito. Y también aquí hay experiencia de gobiernos locales, cómo abordar el tema de desastres, el tema de pérdidas, el tema de vulnerabilidad, etc. Por eso nosotros pensamos que aquí es el mejor lugar para hacer y para conocer qué es lo que está haciendo a nivel local y qué es lo que está abordando el tema de gestión del riesgo de desastres. Para los expertos, Manizales representa un caso ejemplar que no solo ofrece la oportunidad de conocer múltiples problemáticas, sino las estrategias para enfrentarlas. Con la Cámara de Andrés Almeida informó para la agencia de Noticias UN, Ana María Escobar.